Bienvenidísimos a todos los que están, los que estuvieron, los que estarán a mi primera vez en Subnautica A ver qué tal se da He visto algo del juego, pero creo que he visto algo del 2 Ah Eh, aquí no hay nada, no, vale, hay que ir F8 para reportar fallos, vale Para coger el extintor Esta es la pedía Iniciando un modo de emergencia Es normal que darte tanto, encargado Vale Vale, antes de nada, opciona Eh, general No está en español, por un caso Bueno, está en español, pero no está en español al mismo tiempo Por lo tanto, no sé si yo me voy a enterar de mucho No No Hostias Vale Eh, un, dos, tres Para... Vale Este es el fabricador Aquí están todos los recursos Vale, pero no puedo fabricar nada, ¿no? Entiendo No De momento no Vale, o sea que estaremos ahora mismo en la cápsula Salir de la cápsula Y también puedo salir por arriba, me parece, ¿no? Causa desconocida Hacer señales de vida humana detectada Vale Vale Pues Lo primero que deberíamos hacer ¿Dónde cojones veo? Pero el inventario está aquí, vale Lo primero que debemos hacer es Tirarnos al agua y empezar a recolectar cosas Peces Por ejemplo Que no sé cómo cojones cogerlos Vale, aún nos queda oxígeno ¿Algas? ¿Hongo ácido? No sé Hostia Esas son las mierdas esas que te explotan, tío La puta face Vale, estas mierdas Te vienen bien porque te dan agua Me parece Me voy a hacer la café ya Pero ¿de qué va esto? No me digas que es submarinistas No me vale Perdón Espérate, espérate, espérate No, no, no De milagro, tío Se supone que tú despiertas en un mundo O sea, te estrellas Aquí Literalmente Y Y tienes que sobrevivir Y ver la historia Es un survival Al fin y al cabo Vale Deberían haber piedras Y materiales Y materiales Los cuales ahora mismo no veo Vale, esta mierda la puedo hacer Cuando tenga el El cuchillo Ahora mismo la cosa es explorar Vale, aquí Vale Vale Estos son materiales ¿Cómo vamos de inventario? Bueno Vale, necesitamos materiales, tío Pero no estoy viendo una fucking shit No estoy viendo una fucking shit Ya Y en esas Básicamente Eso es El resumen A grosso modo del juego Supervivencia Y lore Un poco Es como The Forest Approx Cobre No hay como Pocos recursos No hay como Bastantes pocos recursos Hortiga venenosa No puedo cogerla ¿Y eso? Entiendo que no me van a atacar, ¿no? Oye, ¿por qué hay tan poco materiales, tío? Vale, aquí Vale Aquí más Plata Plata ya Bastante bien Materiales reutilizables Como vamos Vale Titanio Vamos para arriba Pero estoy viendo muy pocos materiales, tío Ahí hay algo Mierda ¿Dónde está la base? Allí Lo primero que deberíamos hacer es el cuchillo, creo yo Creo yo No tenemos mapa, ¿verdad? Cobre Titanio nos haría bastante falta también Titanio nos haría bastante falta Vale, vamos a ver ¿Qué cojones? Podemos Vale Fabricador médico o no Aquí Como víveres Podemos hacer esto No podemos hacer agua Agua filtrada Vale Ni que sea para comer, tío Herramientas No puedo hacer ninguna todavía Cuchillo de supervivencia Goma de Sicilio Extintor Tubo Bomba de aire flotante Y botella de O2 Estándar Debería hacerla ya Titanio por 3 Vamos a hacerlo Vale Y ahora creo que esto Vale, se equipa solo Perfecto Compuesto principalmente Titanio ¿Qué cojones? Se supone que puedo hacer con esto A ver, planos Necesitamos El cuchillo Cloro ¿De dónde cojones saco cloro? Goma de Sicilio Y titanio Vale ¿Cómo cojones se hace la goma de Sicilio? Batería Goma sintética con base de silicona Semilla de alga Enredadera Vale Para abajo Semilla de alga enredadera No sé cuáles son los bichos Que me pueden atacar Y cuáles no Come algo ¿Qué es lo que tengo? Vale Semilla de alga enredadera ¿Y cuál es ese sabro? Vale Vamos a tener que bajar bastante Creo yo Vamos a tener que bajar bastante Eso tiene pinta de hacer algo Y no me apetece Vale Titanio Lo vamos a necesitar Dame un segundo y te leo Que no quiero morir en el intento Esto no sé por qué cojones lo estoy cogiendo A lo mejor no Es necesario todavía Estas algas Hongo ácido Que eso ya tenemos Estas no Vale Para arriba Vale Creo que deberíamos ir a la nave Te escucho Te veo Y te suelgo Tengo en el iPod de fondo Vale Perfecto Radio dañada Necesito una herramienta De momento comida O sea No tenemos agua Vale Recursos Electrónica Podemos hacer una batería Alambre de cobre Titanio por 4 Ah Vale 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 Tenemos algo donde guardar todo esto Taquilla impermeable Y empezamos a tener cosas Esta es la que tenemos ya Bomba de aire flotante Un sistema de tubos Puede ser usado para bombear aire respirable De una bomba funcional Vale Vale Creo que tenemos que ir Ah No tengo ningún sitio donde guardar Aquí Vamos a guardar todo esto Plata Esto igual Esto igual El cobre ¿Qué cojones tenemos aquí? Agua Barrita energética Lo vamos a llevar Todo Esto lo vamos a dejar Que está bastante condensado Vale Aletas Goma de sicilio Silicio Perdón De sicilio Digo Creo que vamos a necesitar el cuchillo Ya Creo yo Vale Vámonos para allá Ahí estoy viendo algo Que no sé lo que cojones es Vale Ya sé lo que es Vale Vale De momento por ahí no nos interesa entrar Había aquí algo para coger Vale De momento esto no necesitamos más Titanio tenemos de sobra Esto supongo que será para escanear Fragmento de gravisfera Sí Para escanear No sé si tenemos que ir Ahí no creo que tengamos que ir todavía No mides atrás Tío necesitamos salgas pero de las otras Tío necesito hacer ya ¿Son estas? Sí Sí, sí Ah pero no puedo romperlo Tío ¿Y entonces? Ah Entiendo que son malos Esos bichos Es que no sé si tengo que ir a la nave ya O después Entiendo que ya no O sea Nado Hasta la nave No creo ¿No? O sí Tampoco está tan lejos A ver si te pasa el juego en un directo Que va ni en coño Y me ha sido la primera vez que juego Está aumentando los niveles de radiación locales Vale Herramientas Scáner Batería y titanio Creo que podemos hacerlo ¿Dónde estaba? Aquí Sí Podemos hacerlo Necesitamos el hongo ácido Que está aquí Creo que son dos Una batería Y titanio Vale Entonces Titanio No sé cuánto Voy a llevarme dos Joder tío Equipamiento no Aquí Vale Ya tenemos el escáner Y nos faltaría el fucking cuchillo Vidrio no tenemos Cuchillo de supervivencia Goma de sicilio De silicio Pero para goma de silicio Necesitamos Es que no podemos cortar la goma de silicio O sea No podemos cortar Goma de silicio Si mal no creo había por ahí A lo mejor sí podemos llegar Hasta allí Pero no me la quiero jugar de momento Creo que Llevo el escáner en el 3 Vale Me puedo analizar ahí mismo Eran estas ¿Cuáles eran las algas que Me daban la vaina esa? Vale Aquí hay cosas Ponía metro Vamos a intentar llegar No sé si puedo llegar ya o no La verdad es que Tengo un poco la duda Aquí hay cosas Que se pueden escanear Vale Esto no Fragmento de baliza Vale Esto no lo puedo escanear Esto no lo puedo escanear Baliza Vale Vale Deberíamos subir para arriba Vale Y poco a poco No sé Aquí habrá algo más Eso creo que es una baliza Sí Titania Perfecto Si lo investigas Si investigas algo que ya está investigado Te da Te da vainas Esto no lo puedo investigar Allá abajo estoy viendo algo Vamos a subir un segundo Y bajamos Bueno no sé si debería jugármela en verdad Si yo creo que llegamos Yo creo Ahí estoy viendo algo Pero es que no sé que cojones es Vale Sal Algo más No No tiene pinta Vale Vale Vamos para arriba Vamos a intentar llegar a la A la nave Voy a hacer una Al fortnite Venga vale Es que creo que la nave Irradiación Me parece Me parece Me quiere sonar Sal No sé que he dicho Me pueden apagar Me parece que la nave Vale. Entiendo que tengo que investigarlo casi todo. ¿O todo? No tenemos casi nada de agua, tío. Menos mal que... Sí, 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 tenemos. Vale. Vamos a ver. Ah, no. Como tenemos sal, ya podemos hacer la curtida. Baliza, taquilla, gavisfera. Vale, todo esto tenemos que investigarlo. Vale. ¿Y qué tenemos de herramientas? Equipamiento. Esta es la que llevamos ya, tío. Todo esto no necesitamos nada. Plotiquín, nada. Aletas, no vendría bien. Goma de silicio. Pero es que para eso necesitamos el cuchillo. Goma de silicio. Busca tomar líquido, vale. Goma de silicio. Joder, está esto ya petado, tío. Venga, me la voy a llevar por si acaso. No sé. Es que esta mierda, tío, ocupa la puta vida. Ah, que me he llevado. Esto lo dejo, el plomo también lo dejo. Esto, ¿cómo cojones? Era en el contenedor. A ver. Era aquí. Sí. Vale. Dios, da demasiado titanio, tío. Creo que voy a tirarlo. ¿Se puede tirar? Vale, la baliza. Pero necesitamos el fucking cuchillo, tío. ¿Qué pasó, Greco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, presidente? ¿Dónde cojones consigo el puto cuchillo, tío? Vamos a ver. Necesitamos goma de silicio. Pero para eso necesitamos semillas de arca de enredadera. Pero para eso necesitamos el cuchillo, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez. Porque sé dónde están, pero... ¿Qué pasó, presidente? Creo que es por allí, sí. O por allí, no me acuerdo ya. Eran estas las algas, ¿no? No. Ah, sí, son estas. Necesitamos la semilla. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Pero no puedo cogerla. Ah, sí, coño. Ahora. Vale, 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 vale. Ya está. Ahora sí, hostia. Por no estar hace rato, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale, ya podemos hacer el cuchillo. Ahora, una vez tenemos el cuchillo, ya podemos recoger todo lo demás. Una vez tenemos el cuchillo, ya podemos recoger todo lo demás. Vale. No. Goma de silicio, podemos hacer ya. Lubricante también, vamos a hacer goma. Vamos a hacer dos. Y ahora, para el cuchillo, ¿qué cojones necesitábamos? Titanio. Vale. Bueno, en vez de coger este, vamos a hacer una cosa. En vez de coger este, vamos a fabricar. Tuve un pequeño efecto secundario del medicamento que ando tomando y no más no podía. Y eso que estás tomando el medicamento. ¿Qué la pasa? Vale, ya tenemos el cuchillo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vidrio no tenemos todavía. Aletas. De puta madre. Para aumentar la velocidad de nado. Deslizador submarino, lo siguiente que necesitábamos. Pero para eso. Vale. Titanio, necesitamos más titanio. Luego te cuento. Bien por dis. Vale, perfecto. Sin problema. No problemo. Vale, titanio. Y ahora. Vamos a hacer dos por si nos falta espacio. Y esto lo que no sé es cómo cojones se coloca. Ahí. Vale. Esto entiendo que tengo que colocarlo fuera. Vale. Ahí uno. Ahí el otro. Vamos a llenar este de titanio. Tampoco tiene mucho espacio, eh. Y este... Tampoco tiene mucho espacio, eh. Vale. Me dio un ataque en ansiedad y náuseas. ¿En serio? Vale. Ya no podemos producir más titanio. ¿Qué tenemos por aquí? Joder. Vamos a llenar al que podamos, tío. Vale. Dejamos algo aquí, esto. Titania no nos va a faltar. Eso ya te lo digo yo. Titania no nos va a faltar. Ni de coña. Ni de puta coña. Vale. 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 Ya tenemos esto. Ahora habría que conseguir los planos del deslizador. Es de noche. No se puede dormir. Entiendo que no, ¿no? De momento no. Debería comer, tío. Debería pillar peces. ¿Qué polla haces? Jugar. La primera vez que me pasa eso. Así que sí. Es que tiene que ser jodido. A mí nunca me ha dado, tío. Pero... 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 Ah, hijo puta. Cómo corre el perro. Oye. Oye. Oye, perro. ¿Y tú qué? Vale. Lo que no sé es cómo cojones se consigue... Agua. Buenos días, la primera. ¿Qué te ha dado por... ¿Cómo te ha dado por jugar a estas horas? O por qué madrugada. Bueno, de madrugada no. Voy de palme. Voy de palme como mañana. Posiblemente no haya directo. Y hoy la única obra que tenía disponible era esta. Estas. Pues... Pues... Agua. Perfecto. Vale. Con los lilas podemos hacer agua, tío. Con los lilas podemos hacer agua. Y luego en comida. Vamos a hacer todo lo que podamos y ya está. ¿Cómo está usted? Pues de puta madre. Y buenos días. ¿Cómo estás tú? Nadadera. Dispositivo de flotación de emergencia. Una reacción química produce un gas más ligero que el aire. Para una flotabilidad personal. Veloz. ¿Para qué cojones quiero oír esto? Vale. A ver. Lo que necesitamos sería o una linterna o... La vaina esta, tío. Esto. El deslizador. Lo primero que vamos a hacer va a ser comer. Y beber. Vale. Y ahora una vez tenemos esto. Creo que deberíamos... Creo que deberíamos... Es que a la nave no debería acercarme porque creo que hay... Creo que hay... Creo que hay... Radioactividad. Radioactividad. Radiación. No, coño. Ah. Vale. Esto no lo puedo cortar. Esto tampoco. Lo que sí puedo cortar son estas mierdas. Que me dan... Creo que crafteos. Ah, pues tampoco. Ah, sí. Vale. 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 Por ahí. Vale. ¿Han visto cómo va a tope del café? A tope no voy, tío. Me parece fatal que juegues esto antes que Gringel. A ver. Coño. Comida, cocinada, agua. No voy a tope, tío. Bueno, un poquito sí, la verdad. Vale. Necesitamos oro. No, necesitamos, tío. Irnos a escanear. Necesito sacar el deslizador, tío. Necesito sacar el fucking deslizador. Menos mal que te diga. Pero claro. ¿Y dónde cojones están las partes... del deslizador? This is the question. Holy moly. Eso es... No. No. ¿Cómo son las partes del deslizador? Es que tampoco... O sea, ¿qué es lo que estoy buscando exactamente? Eres un cerdo, cerdo. Te odio. En fin. La ofendidita. La drama queen. Por aquí puedo... Uy, qué pintaza tiene esto, ¿no? Olvida mi nombre, mi cara, mi casa... Y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. ¡Ey, perro! Esto me lo llevo. Y esto también. Cuarcito rico. ¿Esto debería pillarlo? Yo me lo llevo todo, tío. Yo me lo llevo fucking todo. Cuarzo. Me lo llevo. Me voy pa' arriba. Me voy pa' arriba y volvemos. Chicos, me estoy yendo. Que voy al currículum. Os quiero. Y nosotros a ti, bebé. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa... Y pega la vuelta. Olvídame todo, que tú para eso... Tienes experiencia. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ahora. El cuarzo no lo llevamos. Vamos cargaditos, eh. De regalos. Y no de Navidad. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Esas cosas explotan, ¿vale? Te veo esta tarde. Venga, bebé. Te voy avisando con lo que sea. Con cualquier imprevisto. Continuando la análisis. Pero que yo no puedo entrar ahí, ¿no? Si dejo el directo encendido y no recojo puntos, ¿me los das igualmente? ¿Me los dan igualmente? No. Creo que no. Se te acumulan hasta un punto. Ya te gustaría, maricón. Ya te gustaría. Ya te gustaría a Udé. Ya le gustaría a Udé. Personal, equipamiento... Que tenemos el nuevo. Nada, ¿verdad? Vale. Agüitae. Oligui. Agüitae. Vidrio, perfecto. Con el vidrio creo que podemos hacer más cosas. Vale. Componentes electrónicos. ¿Qué cojones podríamos hacer con el vidrio, tío? Aletas, ¿no? Vidrio. Vale, 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 vale. Podemos aumentar la botella. Ah, no. Mineral de plata tenemos también. Titanio. Vale, tenemos. Creo que nos falta. Mierda, el titanio está abajo. ¿Pero la plata está aquí? Sí. Uno de plata. Vidrio. Por si acaso. Y aumentamos la botella. ¿No tengo hecha esta? Sí la tengo hecha, ¿no? La llave de aquí, pa. Ah, que me falta el titanio. Sin problema. No fucking problema. Pero si yo tenía una bombona de oxígeno, tío. Ahora tenemos la tocha. De alta capacidad. Vale. Vale. Esta la podemos reciclar de alguna manera. Creo que no. Creo que va... Joder. ¿Y qué cojones hago con esto? No puedo tirarlo, ¿verdad? O sí. No. No. Reciclador. Conserva oxígeno mientras puceas a grandes profundidades sobre el CO2 y lo recicla. Vale. Esto no me tendría de puta madre. ¿Qué necesita eso? Kit de cableado. Plata por dos. No tenemos plata. Vale. Vamos a guardar cosas. Llevamos una de mierda encima. Pero una de mierda. Vale. Es que, tío, me gustaría tirar esto, ¿eh? Pero... Vale. Ya está. Me ocupaba un huevo de espacio, tío. Vale. Entonces... Vamos a ir hacia abajo. Aunque donde habíamos entrado antes era bastante curioso. Yo creo que deberíamos entrar ahí. Dime qué es esto, tío. No. Corta la alga enredada con el cuchillo. Para. Me lo llevo. Por si acaso. No sé. Tengo nueva RSI. RSI. Aletas. Herramientas de ruta. Esto es para hacer la base. Esto es lo que tenemos que investigar, tío. Pero es que tenemos que encontrar las piezas para eso. Y ya son cosas de la base. Entonces... Hay que encontrar... Zonas... ¿Ves? Ahí. Aquí. Pueden haber cositas. ¿Esto se supone que puedo abrirlo? ¿O no? Vale. Había otra caja, ¿no? ¿O solo había una? ¿No había otra caja? Allá. Chico. Chico, que vaya bien, tío. Que vaya fucking bien. Y este cuadrado aquí, perfecto. ¿Qué? Aquí había más cajas que no he investigado. Porque no sabía... Esas. ¿Que no sé si son iguales? A lo mejor no. No. Esta por lo menos no. Estas... No lo sé. No. Pero estas sí parecen. No. Tienen que estar abiertas, tío. Y tener algo dentro. Vamos a alejarnos un poco. A ver qué cojones encontramos. No debería estar muy lejos, en verdad. ¿Qué cojones es esto? Flotador. Vale. De ahí es de donde venimos. Tenemos que encontrar cajas de esas, tío. Sal. La nave está ahí. Vale. Aquí. Estas son las que ya hemos visto, ¿no? Sí. Ah, mierda, tío. Me he metido de lleno. Vale. Muchísimas gracias por ese costeo de Hanzo, tío. Y bienvenidísimo. Bienvenidísimo. Tenemos que seguir buscando la vaina esta. ¿Dónde cojones puede estar, tío? La puta caja. Es que creo que son esas. Creo. No lo tengo muy claro tampoco. Ah, aquí. Dime que esta tiene algo, tío. Sí, perra. Mierda. Pues me sigue faltando. Creo. Y a lo mejor la linterna también vendría bastante bien. A lo mejor la linterna vendría de puta madre. Creo que necesitábamos vidrio y una batería. ¿Vale? Vale. Voy a... Va a ser que no, ¿eh? Tío, me falta una, tío. Me falta una fucking... Que necesitamos batería y vidrio. Es que vidrio no sé si tenemos, en verdad. No tengo ni puta idea de si tenemos vidrio o no. Bueno. De titanio vamos de puta madre, pero... De cobre, no tanto, ¿eh? ¿Dónde puedes? Pues de puta madre. Mamadísimos que vamos. Sí, sí. Sigamos ahora, sí. ¿La hipertrofia? Pa'lante. ¿Dónde cojones puede estar la caja? Uy. No me digas eso. No me digas eso, papu. ¿Qué es esto? No puedo investigarlo. ¡Hostia! La gravedad esfera, la verdad es que no tengo ni puta idea de pa' qué... De pa' qué sirve. A mí lo que me interesa es el deslizador, tío. Que no parece... Tío. ¿Dónde cojones esto? Vale. Bueno, diría que de repente saliera un megalodón. ¿Existe en este juego? No creo, ¿no? A ver si aquí he dicho tocho, pero rollo en las profundidades más profundas de las profundidades. Ahí. El susto me lo llevaba, eso seguro. Aquí, ¿qué cojones hay? Vale. Sin linterna va a estar complicado esto, eh. No será oscura la noche, ¿no? Es lo que hay. Pues, me da a mí que no... ¿Qué es esto? Es que me he llevado yo. Me cago en la puta. A ver si me explotaba en la cepa de la oreja. Joder. El que me he llevado yo. Hongo ácido. Tenemos de sobra estos bichos que vienen de puta madre. De puta madre. De puta madre. Esto se fue de madre. De puta madre. Tío, necesito las putas cajas, bro. Are you fucking killing me? Necesito las fucking cajas. Claro, es que por ahí no me voy a meter ni de coña. Si me he deslizado, o sea... A ver, tenemos la mierda, la... Esto... Utiliza gravedad artificial para tener objetos ligeros y criaturas pequeñas. Que no, que no. Deslizado. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Lo que necesito es poner el puto deslizador, tío. Me cago en Dios. De mientras debería ir cogiendo... Material. Estoy pillando un huevo de sal. Un fucking huevo de sal, tío. Vale. Esto se no fue de madre, de puta madre. Es que no me veo una fucking 7. Pero una putísima mierda. Cuarzo. A ver, aquí no creo que haya cajas, ¿no? La voy, la voy, la voy. Es una puta caja. No. No. Eso sí es una puta caja. Vale. Aquí sí puede ser que esté. Dime que sí, por favor. Vámonos, perro. Ya está. Listo. Nos fuimos. Vale, ahora. Importante. Lubricante. Tenemos batería. Creo que podemos hacerla. Y el hambre de cobre también podemos hacerla. O sea que, ready. Y de mientras, en lo que vamos, pillamos material. Pillamos material que no sé de dónde. Porque no hay una puta mierda. Vale. Titanio, tío. Este está la polla del titanio. Bueno. Me sirve. Vámonos. Vale. Batería. ¿Qué? Una batería. No. ¿Dónde está la puta batería? Aquí. Hongo ácido y mineral de cobre. Vale. Hongo ácido. Luego necesitamos cobre para hacer alambre de cobre. Y lubricante que, si mal no creo, si teníamos, ¿no? O podríamos hacer una de dos. Vale. ¿Hay para recalcar baterías aquí? No. Vale. Esto es para reparar. Vale. 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 Ah, mierda, tío. Esto le parece el agua. Mierda. Bueno, no pasa nada. Equipamiento. No tenemos nada que sea... Las aletas estas las tenemos, sí. El reciclador nos vendría bien. Vale. La linterna nos vendría de puta madre. Tenemos vidrio. ¿O podemos fabricar vidrio? Sí. Y necesitamos una batería, ¿no? Vale. Hostia, no me jodas. Me van a faltar... Ah, no. Así. Así. Vale. Las baterías... Hay que hacer el puesto de recarga de baterías. Lo que no sé es cómo cojones se hace. Bueno, tendremos que investigarlo, digo yo, ¿no? Esto nos vendría de puta madre. ¿Qué vamos a hacer? La linterna. Vale. Ahí. Y queda el otro. Linterna. No. ¿Qué cojones será el otro que he dicho antes, tío? Una baliza me vendría bien también. Vale. La gravisfera. Pero es que yo creo que esto consume... Efectivamente. Efectivamente. Vale. Vale, vamos a pillar agua. ¿Dónde están los jodidos aerosacos? Allá hay uno y aquí hay otro. O esto no es. Sí. Allá hay uno. Vale. Dos horas. ¿Se supone que tengo que ir a Aurora? Es que no lo tengo muy claro. ¿Vale? Ya hago mucha mierda encima, tío Pero mucha Yo creo que no, ¿no? O sea Bro, ¿en serio? Yo creo que no, ¿no? Ah, que he echado, no, vale, la pegada afuera, vamos Vamos a hacer agua y nos vamos Vale, pues nos vamos Muchísimas gracias por seguir, o sea, bienvenidísimo, by Miguel, bienvenidísimo Hola, buenas tardes o noches, ¿qué haces y qué vas a hacer? Pues de momento es jugar a... a... a Subnautica, es la primera vez, The First Time ¿Qué tal? Vale, tío, no sé si tengo que ir a Aurora Me está rayando un poco ¿Cómo se supone que se usa esto? Vale, bajo el agua Así que si hay algún entendido Y me sabe decir si hay que ir... La primera... primera vez, sí He visto algo del 2, pero no he visto nada del 1 Tiene tiempo de juego, pero... Coño Vale, esto nos viene de puta madre para el agua Para allá, ¿no? Sí Si quieres, estoy en consejo, te digo que las cosas Pues me vendría a puta madre Lo que no sé si... lo primero que sé... que tengo que saber ¿Tengo que ir a Aurora, ya? ¿O no? Vamos a ver Hay... hay radiación, ¿no? Sí Joder, que sí hay Por ejemplo, por ahí a Aurora tienes que tener una herramienta Para mover cosas Que construyen la entrada Una herramienta para mover cosas Construyen la entrada Vale, o sea que de momento... no Vale Debería empezar ya a crear la base No te vayas a la parte detrás de la... De la... La viatana Vale, 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 vale De momento yo creo que lo principal sería hacer la base Yo creo Y estructurarnos un poco O bueno Seguirí No sé, tío Alejarnos un poco también nos vendría bien Vale, vale, vale Vale, de puta madre Eh... Vale, para hacer la herramienta Es esta No Es esta Kit de cableado, chip de ordenador y batería Pero para el chip de ordenador necesitamos oro O sea que tendremos que bajar bastante más Y para el kit de cableado Y para el kit de cableado Plata Creo que tenemos Pero tendremos que bajar un poco más Tienen muchas cosas y casi todas las herramientas Y deberías hacerte una base No, vamos a tener que seguir explorando De momento Porque necesitamos kit de cableado y demás Y el oro Importante Así que vamos a echar un vistazo Más hacia el fondo Por aquí No sé qué bichos son los hijos de puta Creo que eso Míralo, 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 míralo Azufre Azufre Hostia, hostia Que no me he fijado el oxígeno, tío Vale, me da tiempo, creo yo 17 metros Tampoco estamos tan... Vale El problema necesita el cañón de propulsión Vale O sea que más adelante De momento Pillar recursos más básicos Plata Plomo Plata o plomo Malparío, juez Puta Oro Bien Que hijo de puta Que hijo de puta Esto que es Me lo llevo Ah no No era... A lo mejor no era oro A lo mejor era el cobre, tío No sé dónde estoy Ah No sé dónde estoy Era para arriba, ¿no? Sí Tal cual Necesitaría mejorar, tío La bombona de oxígeno Yo creo Tienen mucho juego por delante Y eso es bueno Perfecto Ah, el A-Kit No sé, acabo de empezar hoy, ¿verdad? Bueno, hace una hora Vale A ver Vamos a echarnos por aquí Cuarto Vale, por aquí no hay nada Por aquí salimos afuera Por aquí salimos a la fucking fuera Caliz Ah, ah Titanio Bueno, titanio llevamos de sobra, ¿eh? Más titanio Caliza Vale Vamos para afuera Me recordaste mi primera vez en subnáutica No he podido salir de la cápsula por miedo A ver, miedo no me da Porque en verdad sé que no No me va a pasar nada Pero sí que quiero llevar cuidado Quiero llevar bastante cuidado Eh, 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 eh Eso es mío Perro Vale Esto va a ser titanio Tenemos que mejorar la bombona de oxígeno Pero es que para eso necesitamos recipes Perdón Las cuales Vale, aquí no hay nada Tenemos que ir investigando O sea, pero es que no he visto ninguna Literalmente ninguna Deberíamos seguir explorando Vamos a ir para allá Te recomiendo tener todo el equipamiento y todas las herramientas Vale A ver, supongo Que poco a poco lo iremos consiguiendo Supongo Supongo Que no lo sé ¿Qué es eso? Vale Entiendo que el oro va a estar dentro de cuevas Vamos a alejarnos un poco Hacia allí Por ejemplo Vale, aquí Vale La bahía Ya la tenemos descubierta Ahí podemos hacer La La vaina esta La El submarino ¿Dónde me estoy metiendo, papo? ¿Dónde me estoy metiendo? Plomo ¿Cuánto que llevamos encima? Bastantes cosas Deberíamos volver, en verdad ¿Qué? Hostia, hostia Me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido Me he perdido, ahora Vale ¿Hacia dónde? Para allá ¿No explota? ¿La nave? De herramientas Solo Hasta el escáner Herramientas de reparación Cuchillo de supervivencia Constructor de hábitat Todas Todas, ¿no? Me quieres decir Todas Básicamente Herramientas Hártelas todas Habría sido más corto Vale Me queda clarinete A ver, yo creo que conforme podamos La siguiente herramienta que me debería hacer Debería ser el... Coño, para construir la base Creo yo Y empezar ya A sentarse Oliwi Ahora Hemos llegado A ver Tú fuera Necesitaríamos hacer una batería Vale Aquí nada Vamos a ver ¿Oro no tenemos? O sí ¿Hemos pillado? Sí Perfecto Vale Pues ya que tenemos oro Podemos hacer un chip Alambre de cobre Y muestra de placa de coral Tenemos Alambre de cobre Y muestra de placa de coral Creo que está abajo A ver No 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 ¿Qué? No Vale 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 Vale, pues ya está Para juntar materiales Te recomiendo La sale de escáner ¿Cómo? Ya después de eso Comienzas a juntar materiales Para tu base La haces Junta materiales Para vehículos Herramientas Etcétera Vale, vale, vale Me queda claro ¿Qué estábamos haciendo? Vale, la vaina esta de Esto Ahora Una batería Hongo ácido Creo que hay abajo Bueno, creo no Tiene que haber abajo Dos Dos Vale Batería Y Me falta una cosa Que es El kit de cableado Plata Creo que tengo Cuarto Cuarto Mierda Plomo Hostia Pues a lo mejor No tengo Hostia Pues a lo mejor No tengo Vale Una vez Una vez El kit de interfaz No hay una vez Vale Quiero verlo No hay una vez Un 1, 2, 3, 2, 1... Vale, plata Platita Necesitamos plata, tío ¿Dónde cojones estaba la plata que encontré? ¿Esto es? Cariza Titanio, no Hostias, ¿dónde puedo encontrar plata, tío? ¿Y estos lagazos? Nada, cobre ¿Y estos lagazos? ¿Again? Una cobre de profundidad de 90 metros Que lleva un bioma desconocido Vale Tranquilo Ese es el aviso Que ya puedes explotar la aurora Vale, vale, vale Vale, vamos a meternos por ahí Porque parece interesante Con encontrar plata a mí me basta Vale, esto no se puede escanear Esto está muy profundo Necesito plata, tío Vale, plata Es la arenisca, tío Lo que te da la plata Pero es que no la distingo muy bien Nada, Titanio Mierda Bueno Creo que... No, caliza Buenas Tardo Scarlet Bienvenidísimo Bienvenidísima Ah, puta Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Vale, necesitamos plata O sea, que... ¿Dónde cojones la encuentro? Eso no es plata ni de coña Eso Tampoco Ahora sí que sí Bienvenidísimo Ahora sí que sí Bienvenidísimo Tiene que hacer la botella de oxígeno de alta Fuerte de capacidad Se supone que es la que llevo, ¿eh? Tío, ¿por qué se peta? O sea ¿Estos tirones? Nada Caliza Cobre, cobre Coño, pero cógelo No me jodas que voy petado Sí Bueno Se supone que es la que llevo, ¿eh? No me jodas que la tiré Las rocas de plata Las rocas de plata Son más redonditas Vale Claro, las otras son más Hostia, y tengo que hacer también una batería Tengo que hacer también una fucking batería, tío No me jodas que la tiré, tío Vale, pues creo que tiré la bombona de oxígeno, pero la buena ¿Qué haces, puta? Aparta, aparta, aparta 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 Eh... Sí, pues creo que la tiré La puta bombona de oxígeno Creo que llevo la normal Mierda, tío Creo que llevo la normal Y tiré la buena Tiene toda la puta pinta, ¿eh? Ah, mierda Es tu primera vez buceando en este mundo tan pacífico La roca de... Sí Mi primera vez Donde le habías tirado hasta ahí todo el juego ¿En serio? A ver, entonces tiene que estar abajo Bueno, espérate Que llevo la estándar, tío Que llevo la fucking estándar Es que no sé dónde la he tirado Creo que la he tirado aquí abajo Creo Pensando que era la... Mierda Pero déjame, tío Oye, eh Pero déjame A ver... Cago en la puta, tío Ah, no me jodas Que la he perdido Tiene toda la puta pinta, eh Tiene toda la puta pinta Bien Buenísima Vamos a ver Yo estaba aquí La he tirado Ha caído para abajo ¿Me quieres dejar en paz? Ah No, no La he tirado Yo había conseguido plátano Vale, bueno Esto es lo... Vale Me sirve Y esto era para hacer Esto Yo tiré un delicizado Y sí, ahí hasta el final A lo mejor han cambiado Pero yo he encontrado Pues te juro Bueno, a ver Tampoco cuesta Tampoco cuesta mucho, ¿no? Hostias Justo plata, eh Justo plata Justo donde duele Justo donde fucking duele, tío Hostias Me cago en la puta ¿Pero qué estoy haciendo? Lo he tirado Y se marchó Me cago en la... No, no, no Vamos a dejar vainas Lleno Lleno Vale, a ver Seguimos necesitando plata Y una batería Vamos a hacer una batería Eh, un guacido Vale Por algún caso No tendría aquí, ¿no? Esto lo vamos a dejar No ¿De aquí? Sí Es que hasta que no haga la base No puedo recargarla, ¿no? Entiendo Haz otra, no muy cara Vea el biomarrojo Hay bastante la erisca Es que no sé dónde cojo Necesita el biomarro Ese es el problema Fundamental Que no tengo ni puta De dónde está Vale Eh Necesitamos agua, tío ¿Dónde están los putos peces? ¿Cómo se necesita? No A ver A ver, se puede conseguir agua En verdad Haciendo La otra vaina Pero Creo que no será rentable No sé No veo ni un puto pez Es acojonante esto, ¿eh? Vale, vale ¿Cómo era la otra forma de hacer agua? Y Muchísimas gracias Bienvenidísimo Alex Bienvenidísimos, tío Me falta nada Para hacerme el puto piercing Bienvenidísimo, tío El bioma rojo está detrás de la aurora En los propulsores Sí, pero si me meto ahí No me va a fundir A saco la radiación Pues sale en dirección contraria A la aurora Hay una cerquita Es donde viste mi casota Y está guay Vale Vamos a ver Centrémonos Bueno Me centro Agua ¿Cloro? No, no, no Ni de coño Peces Peces Necesitamos peces Peces ¿Dónde están, tío? ¿En serio? En el N1 No me jodas que me voy a morir por eso Dime que no A ver Peces Por aquí tienen que haber Por huevos No me jodas Oye Que me muero Tío Son los lilas Nada más Buen consejo El aurora Hecho con cloro Rellena más Ya, pero es más complicado Hacer, no entiendo Vale, ahí Estos son los únicos Que te dan Ah, dame, dame Ven, ven Joder Estos son los únicos Que te dan agua Estamos fugues, eh Estamos Realmente fugues Sí, sí Oxígeno Aquí Ven, ven Ven Vale, más Vamos a enviar 25.000 Rollo Una cosa vastísima Que se pudren, ¿no? También los peces Me parece Vale Deberíamos volver Ya a la base Y comida Voy a abrirme Unos cuantos de estos Ah Ven, perro ¿Y tú? Coño Bueno, pues nada Para la base ¿Dónde está? Ahí Con sal Easy Vas a morir Cuando me haces Cada base Mejor Si estás lo suficiente De cerca No pierdes nada Vale, vale, vale A ver Voy a mirar La otra forma De hacer agua Bueno A empezar Esta nos va a salvar El culo un poco Vale Con cloro ¿Y el cloro Cómo cojones se hace? Depósito de sal Y muestra de tubo de coral Muestra de tubo de coral De eso tenemos 200.000 Vale, vale, vale Vale, vale Easy, easy Bastante easy Bueno, de momento Nos apañamos así Si tuviera sal Bueno, da igual Vale Más agua Vale, vale, vale Perro, vale Necesitamos plata, tío Vamos a ir ahora Por plata Vale Agua llevamos ya de sobra Vamos petadísimos Pero petadísimos, tío Vamos a por plata La última vez Llevamos la batería, ¿no? Sí Vale, pues vamos a por plata La última vez Hacemos la buena oxigeno buena Y ¿Y qué? Ah, bueno Y empezamos con la base Empezamos con la fucking base Vale Vale, entiendo que por aquí A lo mejor Que viene, que viene, que viene Que viene el perro Que viene el perro Que viene el perro Quizás No Vale No te he conseguido todavía Eh, perro Eh, perro Titanium Bien ¿La batería se recarga sola? O sea, ¿se cambia la batería sola? No sabes dónde se consiguió la No sabes dónde se consiguió la Apolín ¿La qué? ¿La qué? Vale Vale Plata Plata ¿Dónde cojones hay plata, tío? Me habéis dicho que es redonda Entiendo que está profunda Sería lo suyo, ¿no? Sería lo suyo No mires atrás No mires atrás Vale ¿Qué es eso? El líquido verde ¿Qué líquido verde? No me entero No me fucking entero Eh Redonda ¿Esto qué tipo de se es? Redonda 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 Es que no es un capullo, tío ¡Hostia! ¿Hostia, y esto? ¿Bro? Bueno Si es que soy gilipollas ¿Para qué me meto ahí? ¿Qué encojones me llaman a meterme ahí? Bueno, tampoco me ha hecho tanto Vale Dejo de fondo que voy a ir en directo ¿Vale? Muchas gracias por pasarte, tío Muchas gracias por el follow ¿Era una rojo y setas blancas? Setitas Estamos hablando de setitas Plata, tío No puede ser tan complicado Joder No sé ni dónde estoy Vale Vale, por ahí está la base Estamos bastante lejos ¿Tú? No Pero me sirves Plata, plata, tío Plata, men Por aquí ¿Plata? No Plata, no Para arriba El envío El envío es más rojo De forras de plato Es al pasar Aurora, ¿no? O sea, hacia allí A ver, antes por aquí he encontrado Nada Buena, perro Buena Vale, pues necesitábamos uno Una más Vámonos, vámonos Ya está, ya está Vale, necesitábamos uno Para hacer la bombona de oxígeno Hacemos la bombona de oxígeno Y empezamos a hacer la base Ahora sí Vale, buena, buena Etamogativo, papi Vale Aquí Equipamiento Me sirve ¿Qué más pedía? Soy gilipollas ¿Para qué haré otra? Hostias, qué inepto, tío Qué fucking inepto ¿Para qué cojones haré otra? Vidrio Puedo hacerlo ya, ¿no? Bien Bien, Guille, bien Joder De verdad, tío Esta no la puedo tirar ahora Aquí dentro no la puedo tirar, entiendo Bueno, pues nada O sea que no lleva espacio Básicamente es eso Mira, voy a tirar esto Yo qué sé ¿Cómo cojones lo tiro, tío? Vale Nada No veis el césped sangriento Ese es el bioma rojo Ah, vale Donde estaba el césped rojo Ese era el bioma rojo O sea, el bioma rojo Claramente Y Allí está Petado de Vale, vale, vale Tengo que poner un Una baliza Yo creo Para no perderme Me falta uno de vidrio Vale, vale, vale La próxima vez pongo una baliza Me las tengo que llevar encima, tío Me las tengo que fucking llevar encima Vale Esta no me la va a dejar poner Ah, pues sí De alta capacidad Vale Este es el estándar Y este lo tiramos A tomar por culo Vale Ahora Una vez Hecho esto Con esta mierda Ya podría construir ¿Me puedo cargar esa mierda? Porque Es que te meto, eh Es que te reviento Ven para acá Hijo puta Vale, para que aprenda Vale Vale, vale Ya hago bastante más oxígeno Sin comida ni agua Las vidas verdes son comestibles Vale Eh Dan poco Pero cuando estás a punto de morir Me sirven Vale Vamos a ver Ven para acá Ven, perro Es que Te reviento Hijo puta Vale Eh Ya era esto ¿Cómo cojones se usa? Me sirve Ah, vale Pero tendré que investigar cosas No entiendo Ah, pues no O sí O sea Acuario ¿Dónde está la estancia? No Tengo que investigar cosas ¿No? Sí, sí Sí, sí Que tengo que investigarlo ¿No? Me falta la estancia central Creo Ahora Inmo no la tiene Vale Eso será investigando Más cositas Vale Yo me estoy dejando todo esto, tío Vale Estos son tutoriales Esto ya lo hemos visto Cansado Me encanta de esencial Ah, vale Vale Vale, vale, vale Esto es básicamente lo que ya sé Vale Datos geológicos Vale Vale Esto supongo que será Vale Y teorías avanzadas Nada Entonces Ahora Inmo ¿Qué cojones debería hacer? Una baliza quizás Me vendría de puta madre O varias La graviesfera ¿Debería hacerla? La sala multiuso Eso Eso es lo que necesito justo Vale Pero para eso Tengo que seguir investigando O sea, pillando y moviéndome Por todos lados Entiendo ¿Qué hora es? Vale Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque me falta tiempo Y Continuaremos Mañana o pasado No lo sé Depende de cuando llegue Joder tío Vale Lo vamos a dejar aquí Y eso Continuaremos mañana O pasado No lo sé Muchas gracias Muchas gracias a todos A todos los que estéis Los que estuviste Y los que estarán Y a los que habéis llegado nuevo Bienvenidísimo Al canal Y nada Que hoy tengo un huevo de prisa Tío Tengo que pillar un tren A las doce y media Y no me da tiempo Así que muchísimas gracias Por venir Y lo he dicho Nos vemos El Tío Tío Tío